Y yo ganga, y yo ganga Que la campana en las seis ya está sonando Y yo ganga, y yo ganga Que la campana en las seis ya está sonando En el monte Galilei había una ceiba mocha Y debajo de la ceiba había plantado una hocha Y yo ganga, repítelo Y yo ganga, y yo ganga Que la campana en las seis ya está sonando Repítemelo otra vez Y yo ganga, y yo ganga Que la campana en las seis ya está sonando Muchacho porque te apuras Muchacho porque te apuras tienes que sacar la cuenta Porque hay muchos que se apuran y casi que se revientan Y yo ganga, y yo ganga Que la campana en las seis ya está sonando Cuando se forma la rumba Cuando se forma la rumba Siempre llego de primero Y yo ganga, y yo ganga, y yo ganga Y yo ganga, y yo ganga Que la campana en las seis ya está sonando Y yo ganga, y yo ganga Y yo ganga, y yo ganga, y yo ganga Que la campana en las seis ya está sonando Mira, casi siempre me despierta Tempranito en la mañana Y yo quisiera saber quién es el dueño De la dichosa campana Que tu campana ya no suena Ay tu campana no suena Campanero te estoy llamando Ay, pa' que bailes en la ropa entera Que tu campana ya no suena La campana tu manera, que yo la quiero escuchar Vamos a ver, campanero, campanero te estoy amando Campanero, ay campanero no me responde ¿Será que se ha cambiado el nombre, o sea el mundo del solar? Eh campanero Que tu campana ya no suena Y yo ganga Que la campana de las seis ya esta sonada Y yo ganga Que la campana de las seis ya esta sonada